Check for me, check for me. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Muevese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Gracias por ver el video.